Ven y sana en mí, ven y fluye en mí Ven y saca todo lo que no es tuyo, lo que no viene de ti Quiero escuchar tu voz, esa voz de verdad Esa voz de perdón, de amor y salpidad Quiero escuchar tu voz, que trae paz a mi corazón Quiero escuchar tu voz, alegro estar junto a ti Ven y sana en mí, ven y fluye en mí Ven y saca todo lo que no es tuyo, lo que no viene de ti Ven y sana en mí, ven y fluye en mí Atormenta todo lo que no es tuyo, lo que no viene de ti Quiero escuchar tu voz, que trae paz a mi corazón Quiero escuchar tu voz, alegro estar junto a ti Ven y sana en mí, ven y sana en mí, ven y fluye en mí Ven y saca todo lo que no es tuyo, lo que no viene de ti Ven y sana en mí En mí, ven y fluye En mí, atormenta todo lo que no es tuyo Lo que no viene de ti Quiero escuchar tu voz Gracias por ver el video